Yo soy la otra parte de Rita Montes y la prensa se dio conmigo, dijo tantas cosas de mí. Imagínense, dijeron que yo tuve muchos amantes, dijeron que yo tuve muchos, muchos, y no es verdad. Yo no tuve muchos, yo tuve 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70 y pico de amantes. Pero bueno, si tú quieres enterarte de todo eso, de esta parte que soy Rita Montes y de la otra, que la otra es festiva y hace unos chistes increíbles. Así que tienes que venir a ver Desnuda cuando septiembre 24, Orlando, Arte Boricua y Cultura Viva. Yo soy la otra parte, sí, pero la otra, la otra es viva. Tal vez tú también tengas tus partes, ¿no? Así que tienes que venir. Te invito.